Un saludo a toda tu radio audiencia. No es que no se nos hayan ido las ganas, nada que ver, uno siempre tiene las ganas de trabajar por su pueblo, que lo quiere mucho, y vamos a seguir trabajando, y probablemente, no es cierto, nada más que a lo mejor desde otro lugar, acompañando, como debe ser, como tenemos que acompañar todos los habitantes de un pueblo y no dejarlo en manos solo de la comuna. Yo creo que es el gran error también que estamos teniendo todos los argentinos de pedirle todo al Estado, tanto sea la Nación, tanto sea... Obviamente hay que acompañarlo al Estado y exigirlo, obviamente, que responda medianamente, pero hay que acompañar, no pedirle tanto, porque eso también es un problema que tiene la sociedad. Y no creer que el Estado te va a solucionar todo, ¿no? Siempre hay una frase muy linda, muy linda de Facundo Cabral, nunca esperes que tu vida la resuelva el Estado, porque siempre te devuelve menos de lo que te ha quitado. O sea, eso es así, realmente, a veces miramos, hay que tener una mirada por ahí, es como salir un poco de la vida y mirar, y realmente lo que le pedimos al Estado, realmente va a tener que cambiar, hay cosas que van a tener que cambiar porque caen por su propio peso. Por ahí no pasa solo por el asistir a alguien que no está mal, sino pasa también por la gente que está viendo. Yo a veces le digo un ejemplo, el corte de pasto, nos vamos quedando sin gente que te corte el pasto, ahora viene la época de hojas. Nadie te junta una hoja, y eso no era así antes. Antes nuestra abuela te juntaba la hoja, bueno, tenía la costumbre de quemar, pero hoy tenía un montón de cosas para juntar una hoja y no esperar que venga... La comuna y que te lo haga. Exactamente, porque la comuna se nota de los impuestos, y los impuestos cada vez... Después te quejas que pagas mucho impuesto, es todo un tema en el cual, por ahí en los pueblos tenemos más cercanía, también la falta de educación. La falta de educación complejiza mucho las cosas. Un ejemplo, el tránsito. Hoy discutir un casco. No, eso no se discute, no tenemos que andar controlando, yo usar casco. Porque eso ya no tenés que saber que tenés que hacerlo porque peligra tu vida. Por eso te digo un análisis así muy rápido de lo que nos está pasando, ¿no es cierto? Pero no, uno no es que no tenga ganas, sino que en un grupo también hay gente que quiere participar, y el hecho de llevar muchos años a la gente también la obliga a que no participe. Va perdiendo su momento. Nosotros le dimos una intensidad de la gestión realmente importantísima. Obviamente eso lleva a su desgaste de público conocimiento, que yo trabajo con mi esposa acá, y eso también por ahí obliga a que nunca estés totalmente desconectado. Quiero dedicarme a mi hija también, tengo una hija de cinco años que ya requiere más tiempo del papá, y se lo quiero dar, ¿no? Realmente se lo puedo dar y estoy obligado a dárselo. Claro. Así que por ahí es como dejar que participen otros también, y no caer por ahí en tanto tiempo el mismo, y por ahí que eso también va dejando gente de lado. Hay muchos chicos que tienen ganas de participar. Ahí está Gustavo, que está en el equipo de Silvia, que hace mucho que está entrando, que está trabajando, hay muchos que entró en la comuna y está trabajando también en el área social, que está empapado. Y muchos chicos jóvenes que siguen, es prácticamente la misma gente que sigue, obviamente con Silvia y Gustavo que están al frente, que antes estábamos con Juan Francisco Mota, y estaba yo. O sea que me gusta, me gusta que participe otra gente. Así que le prometimos también al grupo que viene que si gana las elecciones los vamos a acompañar también en la gestión. Así que ojalá, ojalá hagan una buena elección, yo creo que sí. Y ustedes están promoviendo aquí puntualmente, Carlitos. Va a ir Silvia Bagliente, que te decía, una docente hoy ya jubilada, pero trabajando a honor en el área social hace más de cuatro años, que nos viene acompañando, empapada, de todo el tema como es. Lleva muchos años en la dirección del Sanco del Hospital, en la cooperadora, lleva mucho tiempo, conozco la problemática de salud que tiene nuestro departamento, que tiene la provincia también, ¿no es cierto? La falta de médicos no es un problema solamente de Piamonte, es un problema del país que no hay médicos, ¿no? Realmente hay un desafío importantísimo a la gestión que viene en la provincial y también le va a tocar al que sea senador el mejorar mucho lo que es la salud en el departamento de San Martín. Yo creo que va a ser la salud, la seguridad, pero sobre todo la salud va a ser un tema importantísimo para el senador que viene y para el gobierno provincial, sobre todo en este departamento, ¿no? Carlitos, vos notaste, vos notaste que en este caso puntual Silvia Bagliente, que estaba dentro del grupo de ustedes, que estaba trabajando a honor desde hace cuatro años en la parte de acción social de la comuna, digo, vos notaste que estaba interesada en encabezar, en ponerse al frente de la comuna. Sí, 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 hace rato que lo venimos hablando, obviamente no lo hacíamos público, pero hace rato que lo venimos hablando, venimos hablando con Gustavo y otros chicos con los que hablamos también, hablamos con el partido también, de seguir acompañando, de renovar también, por ahí renovar mi cargo también, que por ahí obviamente uno le mete una intensidad que, se lo dije a Silvia, no te compares con la gestión nuestra, porque nunca una gestión es comparable a la otra, porque vive otro contexto, hoy el contexto económico es terrible, y lo que todos pronostican para este año, lo que queda del año, y el año que viene nadie pronostica que vamos a nadar en la abundancia, lo que va a abundar en la escasez realmente, es eso, o sea, no es ser mala onda, es ser realista, lamentablemente, este país choca cada vez más seguido con el tema de la economía, y bueno, entonces no te podés comparar, porque nos pasa a nosotros, porque por ahí vemos todo lo que se pudo hacer, y la pregunta es cómo lo hicimos, o cómo lo haríamos en este momento, también le va a pasar a cualquiera, al que esté en una institución y hizo una obra, y va a decir cómo lo hicimos en su momento, y porque el país tiene esa economía que lamentablemente cada vez más seguida entra en problemas, no le pasó al presidente Macri, y ya le pasa a este presidente Fernández, y no pudimos recuperarnos nunca, o sea que eso también es algo muy grave, bueno, y la convidada de piedra como la sequía, que realmente nunca esperamos, yo con 57 años ya nunca vi algo tan grande, y algo que va a causar, y que ha causado ya graves problemas, obviamente. Y Carlitos, dos preguntas que tienen que ver con esto de lo político, Silvia va encabezando la lista, pero dentro del grupo, dentro de esta candidatura, ¿va mucha gente de tu grupo de trabajo? Sí, 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 va mucho grupo, le aseguramos que en ahí mi esposa, que es contadora, va a seguir acompañándolos y en todo lo que es en la administración de números, por ahí en otro lugar, no tan expuesto como hoy, no tan en atención al público, pero sí manejando todos los proyectos, que es realmente lo que le gusta, tiene un grupo, que también en donde hay ingenieros, donde hay arquitectos, que todos trabajan en esta intensidad, como dice por ahí Tití Sorsón, me ven a mí la cara visible de la intensidad, soy yo, pero yo por detrás tengo todo un grupo que realmente trabaja denodadamente para que los proyectos salgan y todo el mundo pueda tener su calle, su cloaca, su ripio, ¿no? ¿Vos te acordás que yo siempre te digo que es la única comuna que pudo sacar una argentina hace? Y eso no es fácil, no es fácil, es una experiencia muy linda gestionar en acción, pero la experiencia hoy te dice que no es fácil, que es una gestión intensa, una gestión que se hace todo por computador y realmente no es fácil. Bueno, Piamonte, por ahí lo pudo hacer gracias a ese equipo que yo tengo detrás, ¿no? Ojalá todos lo puedan hacer, porque nada del otro mundo, pero es intenso. Es lo que por ahí le transmito a mis colegas realmente que es lo que me transmitieron a mí. Nosotros tuvimos la ayuda de gente, yo tengo un amigo que está en la municipalidad del Fortín que consulto mucho sobre todo lo que es la gestión de la nación y bueno, él siempre me lo sostuvo. Hablo todas las semanas con él. Es intenso. Con Rubén Pastore. Rubén, nos criamos juntos prácticamente con Rubén y yo le agradezco mucho porque él nos asesoró en esto y siempre me dijo, ojo con las cifras que pedís, ojo con las bendiciones y todas esas cosas que llevan a que sea intenso. Bueno, Rubén también. Es un intenso cuando gestiona, yo lo conozco, lo admiro mucho en eso de la gestión. Y obviamente lo consultamos, lo consultamos mucho, ¿no? Por eso te digo que tengo todo un grupo atrás que trabaja, al cual Silvia le pido que la acompañen porque realmente queremos seguir por este camino para que Piamonte sea más vivible, ¿no? Y obviamente, si en algún momento me toca participar, siempre le digo que si yo quiero, por lo único que seguiría por acompañar a un senador, no ser senador, acompañarlo, porque este departamento necesita mejorar mucho, mucho, mucho. No es que yo esté criticando lo que hace Cristina porque realmente la admiro mucho, ha trabajado mucho por el departamento. Yo digo que hoy necesitamos, por ejemplo, el gas. Yo siempre lo digo cuando me toca estar en un medio. Estamos en el 2023. Muchos pueblos del departamento de San Martín no tienen gas. No tienen gas. Y generamos una riqueza realmente que es incalculable. Por lo tanto, eso hay que ponerlo en la discusión, ponérselo al gobernador y a veces, eufóricamente también, hay que ponérselo en la agenda del gobernador que hasta cuándo vamos a esperar en el agua potable somos los últimos. Ojalá vemos que las cosas están bien encaminadas. Pero hay cosas que hay que poner en la agenda. Como también te van a decir los pueblos que están en la 34 de Totora San Vicente que ellos no tienen el gas. No tienen gas tampoco. También yo creo que hay que ponerlo en la provincia de una vez por todas. Tiene que tomar cartas en el asunto y empezar una obra de tal magnitud. Otro tema que le va a tocar tanto al senador del departamento de San Martín como al departamento Belgrano. Yo esas cosas lo hablo mucho con Cristina. ¿Vos no irías como senador? No, no, no. Trabajando en un equipo pero no tenés esa ambición, digamos. No, no. No, no me gusta. No es lo mío. A mí me gusta trabajar en lo que es la planificación, en lo que es gestionar proyectos, en lo que es traer soluciones a los pueblos que es lo que te piden la gente en el día a día. Vos los pueblitos que nos tengan, los pueblos chicos como el nuestro que nos tengan gas, lo primero que te va a pedir un presidente comunal, realmente así. Seguro, Carlitos, la última pregunta. ¿Irían dentro de la conformación de qué partido? Nosotros vamos a ir dentro del Frente Amplio, del Frente Junto, acompañando, obviamente. Tenemos un candidato a senador como Esteban, lo vamos a acompañar. Obviamente, yo me reservo el derecho, yo tengo mucha amistad con la gente de Rosada, sobre todo con la gente de Escarpín, soy conocido de Dionisio, con Dionisio nos tocó crear lo que es el foro del que después yo me alejé del foro, pero bueno, fuimos los que lo creamos al foro de intendentes y presidentes comunales. O sea, yo me reservo el derecho de recibirlos a todos porque estamos dentro de un frente, yo creo que hay que ser respetuosos, obviamente, antes de las PASO vamos a acompañar en lo que es en el departamental la candidatura de Esteban, ¿no? Claro, pero puntualmente ustedes la anotación de Silvia como encabezando la lista mañana por la noche será como frente amplio. Exactamente, como el frente donde está Maxi Puyar, donde está Clara García, ¿no? Una especie de frente progresista pero mucho más ampliado, ¿no? Con mucha mayor cantidad de partidos. Carlitos, seguimos charlando una noticia que nos toma por sorpresa fundamentalmente porque hace muy poquititos días que estuvimos compartiendo una mesa ahí en instalaciones de San Martín y en ese momento yo noté tu interés en continuar. Así que Silvia en Bagliente mañana irá encabezando precisamente el partido. Exactamente. Yo te pido disculpas porque era algo que lo estábamos manejando con mucho cuidado con mucho respeto había cositas que acomodar o sea no es fácil que una persona decida ocupar un cargo como este ahí tienen sus inconvenientes charlando también con todo el equipo con todos los chicos diciéndole que bueno que era un momento por ahí de renovar el cargo que estaba desarrollando yo. ¿Cuántas gestiones? Llevo 12 años son 6 gestiones y una como vicepresidente acompañando a alguien y otro por ahí ya hay un tiempo prudente también como para ir a descansar un poco ¿no? Realmente también eso es necesario para la salud que nos vemos en el próximo